Mi sombra no lo sé, no sé si mi sombra no lo sé Solo sé que cambió mi vida, el momento en que estreche tu mano Solo sé que marcó mi vida, aquí al instante en los tirados Y ha pasado tanto tiempo, esperando este momento Y tengo el presentimiento, ojalá que lo que siento me caiga y no sea verdad Solo sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que caminé, caminaré, si me pides que no vuelve Yo te aceré, si me pides que te deje, quizás no lo haré, ahí no te vas Te comeré a besitos nada más, que gastaré a mis labios en tu piel Te comeré a besitos nada más, que la cabeza a los pies Si me pides que caminé, caminaré, si me pides que no vuelve Yo te aceré, si me pides que te deje, quizás no lo haré, ahí no te vas Te comeré a besitos nada más, que gastaré a mis labios en tu piel Te comeré a besitos nada más, que la cabeza a los pies ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va a llenar el tamaño! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oye, Guille! ¡Adiós! ¡Uy! Estaba volando Cuando te vi volvía la realidad Pero esta vez tú me hiciste volar Pero ya no volabas uno Volando una princesa a mi lado De las mujeres con esos ojos Me hacía sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Eres tú lo que buscaba Eres tú lo que ganaba Y yo no pude verlo No me hace falta 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 Yo solo conmigo en tu piel La fría ya fue el tiempo De entrar en mi vida Si me pides en tu vida Si me pides que no cambien Te tocaré Si me pides que te ve Y te pides que no cambien Y te pides que no cambien Y te pides que no cambien Me comería un cinto nada más Y estaré a mis labios Y te pides que no cambien Me comería un cintas nada más De la cabeza a los pies Si me pides que no cambien Y te pides que no cambien Si me pides que no cambien ¡Organía! Si me pides que te ve Y están los cereja y lo te va Y me comería un cinto nada más Y estaré a mis labios Y tu comer Y me comería un cinto nada más De la cabeza a los pies Te comería Te comería besito Te comería besito Nada más De la cabeza a los pies ¡Adiós! 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 Que se vaya a vivir Comience a volar Muy lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé Lo sé que tiene para enamorarme Su sonrisa también Si su misterio mirar Son labios de huir ¿Quién lo sabe? Mi corazón es alma sin destino, alma sin que nacemos en amores Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de tus glúteos Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de tus glúteos Me quiero olvidar Me recordaré Como lo más bello Tú vas a volar Tú vas a volar Me quiero olvidar Me quiero olvidar Arriba, coño Arriba Arriba, coño Arriba, coño Arriba, coño ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la mujer de Soldera del Puyo? ¿Dónde está la mujer que se quiere ir contigo para Colombia? Bueno, estamos con por mi tío. Esa mujer no mejor es hablar, ese dolor de un amor imposible. Y aunque tanto luché, no la puedo pensar, que tanto es imposible. Y si me cuyo sobre lo que me dio, es un dolor que se vuelve a una pena. ¡Suscríbete al canal! 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 El sueño de la vida El sueño de la vida Bueno, mi gente del Puyo Muy buenas noches Estoy contento de venir por primera vez A esta hermosa tierra Tierra de hombres trabajadores De mujeres trabajadoras y además hermosas Vamos a activarnos Esto se llama Aenónicos Junior Reque 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 Y para hacer sentir el vallenato aquí en Ecuador